Vamos a ver este, la OneCoin, ruleta del diablito, hola virga, oigan yo nunca he visto esta dinámica wey, yo nunca he visto esta dinámica wey, solo se que sale la OneCoin y que esta chida wey, así que pues vamos a visualizarlo wey, vamos a visualizarlo, temprano wey son las 12 y ya me harté de desvelarme. ¿Qué te pasa estúpido? No me hables así pendeja, la ruleta del diablito, hola virga, hola, esos si son toques reales wey, no como los del otro video wey, ese si era un teaser no, como se dice taser, taser, como se dice esa mamá? No he subido el video de lo del asalto, perdónenme, y se va a posponer otro día más porque esto se va a subir literal, este, en 12 horas wey, así que lo siento se va a posponer otro día, se dice taser, 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 si, lo dije bien, taser, taser, taser. Ah, no me gustan los spoilers, me caga cuando ponen más adelante, enséñame el video, papá. Ok. A la verga. A la verga, qué pego con la calidad. Está muy rara, ¿no? Bueno, no quiero ser mamón, pero sí se ve un poco pixelón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, le hicieron fanarse a cada uno para presentarlos! ¡Sí! ¡Sí, mira! ¡Ja, ja, ja, sí, Alexis! ¡Ja, ja, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué épico! Vamos a darle, Beser, estamos en tus manos. Pero si nos juegas mal, lo haliste mal y saliste de aquí. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Imagínate que la One Queen te... te amenace así, güey. Este, de que cinco cabrones de un 80 para arriba, güey. No, es cierto, no sabemos pelear. Sí puedo contra cinco, ¿eh? Soy del Estado, pa. ¡Qué miedo, güey! El Alexis se parece al Temach. Mejor nada. Yo lloraría. Estoy súper nervioso. ¡Unos ánimos, unos ánimos! ¡Pero uno tiene gastritis! ¿Y eso qué, güey? ¿Le avientas Valentín a la boca o qué? Oye, pero no explicaron cómo es, güey. O sea, yo no conozco la dinámica. Cuéntame cómo va, cómo funciona, papá. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Troleta? ¿Disfruta? Bueno, pues no dice. Está bien. Ahorita vemos de qué trata. A la madre, giró un chingo Hay una rapada ahí Y si le toca a Alexis, ¿qué hacen, güey? Beso y tortazo, ¿no? Yo veo shot, ¿eh? Yo también veo shot Es shot Es shot, más o menos de verga ¡Qué tramposo! La primera y ya les quieren poner otra que no es, güey ¡Eso es 100% shot! ¡Vale a besar, vale madre! ¡Qué tramposo! Ok, pipo pes ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Miren esto ¡Vamos, Alexis! ¡Échale roca! Le voy a ver, le voy a ver No voy a ver ¡Shot! ¡Shot! ¡Qué cagado! ¡Shot! Yo creo que va a ser lo más fácil, ¿no? ¿Qué hay? Bowl, extremo, gochazo Depilada, licuado Beso y tortazo Shot Broma telefónica Catafixia Toques Fusilamiento Insultar a Dios ¿Cómo que insultar a Dios? Preguntas picantes Rapada Historia Manchada Orines ¡Ay, orines! Broma callejera Bowl, extremo, gochazo ¡Damn! Yo creo que la peor es orines Maybe gochazo Porque la neta Duele un chingo el gochazo, güey Y... Ya, ¿no? Bueno, sí Pero a ver, de todos esos Aunque el gochazo siento que es el que más duele Prefiero el gochazo que beber orines 100% Sí, yo también O que un licuado Sí, sí, sí O bueno ¿De quién? ¡Oh! Muy buena pregunta ¿De quién? Si son mías Maybe sí prefiero yo lo mío Mira Si son orines De... De Uriel Siento que debe tener mucha droga En su interior De drogas con sus miados Sí, me loco Con los puros miados Si son de ti mismo Pues maybe Depende de lo que haya tomado ese día Ajá Pero siento que si es mío Me daría asco Pero valdría un poquito más verga Si son de Ams Kribe Me los tomo gratis, güey Sin reto La neta, güey El gordito está a la venta El de Pueblo tiene piedritas Pobre cabrón, güey Puta madre Beso y tortazo Yo no he shot, eh Yo también he shot A ver, ¿sabes? Sí, es shot Es shot Es shot Es shot Es la mierda Y el lacra Vale, madre Ok, pipo, pues Cabrón Vamos, Alexis Con huevos Échale roca Le voy a ver, le voy a ver 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 Shot Mira, lo más fácil al inicio Está bien ¿El shot qué era? O sea, el shot de tequila Ah, o mezcal yo creo Es Luisito Rey De que tiene su propio Así, su ayahuasca propia Chavales, nos tocaron shots Valiendo Es absolute Es medio bodrioso, eh Sí, pero siento que no está tan fuerte ¿El absolute? Sí O sea, no te va a arder la garganta Porque es vodka Ah, bueno, sí Es cierto, sí Brian, gracias Pero, aunque no tarda tanto Como un tequila Siento que sí pega Un poquito más Ah, sí Sí, sí Se pega más rápido Sí, definitivamente Verga, nos vamos a morir Y luego Dale, ya No, no, no ¿Tú qué tienes que decir? Y yo, pues cuando me pongo pedo Le pongo a mis hijos, güey No, güey Se ve bien flebe Pero, güey Tiene 23 años A la verga Este güey se ve de 30 y tantos Tiene 18 Recién cumplidos Recién cumplidos Sí, mamón Ya a los 20 me regreso a mi tribu Ya a chingar su madre para allá Preparados Bien, bien, bien Muchas gracias a entender Sí, ya Es que no quiero Mira, mira, mira Mira, mira Oye, yo siento que sí están corrompiendo un chingo al Alexis Sí, güey Oye, pero eso es un caballito, ¿no? Pero yo digo que es más de un shot eso, güey Sí, güey Saca caca sin comer Muchas gracias Sí la sacará completa Creo que sí es un poco más de un shot Es un poquito más de un shot Vamos Yo creo que tú estás más grande, ¿no? Y has tenido más pedos Yo siento que el Alexis ni ha tomado en su vida, güey No, sí No, güey Yo siento que cuando vi ahí con sus papás Ni tomaba, ni hacía nada, güey Bueno, no te creas Una vez tuvimos un chupi con él Que se puso bien ondeado, ¿no? Ah, es cierto Sí, se malviajó bien rápido el Alexis Pero es que estaba tomando también de qué directo también de la botella Es cierto, güey Creo que se mamó como media botella Ajá Puede que sí tenga un poquito de aguante Güey, sí me acuerdo A ver A ver Te tardaste 12 horas, pero gracias A ver Pinche mod de papel ¡Se oye bien! ¿Se oye bien? Chat, así se oye el video Así es Se oye con eco El video El micro del video No es bueno Está como grabado con la cámara Así se oye Así lo escuchamos nosotros, güey True Realmente así se oye Es que no había momento donde se llegara el efecto La grasa Madre Ah, los dos sonidos de pedos Ok, tipo, pues Así se oye el video Así se oye Así se oye Real así se oye ¿Qué mamones, chat? Mamón Sí ¿Cuántos son? Ya se tomaron más de uno, ¿no? Sí, ¿verdad? Dos No, van tres ¿Tres? Van tres ¿Por qué? A la pena No, y aparte son caballitos, ¿viste? Los otros eran caballitos Ajá, sí, sí, sí Pero sí van tres, ¿no, chat? ¿Pero por qué? ¿What? Qué raro No mames, estás llorando ¿Por qué, güey? Me cambian el título Algo de reacción a la OneCoin Con arroba soy epic, porfa Sí Ah, pero tú me quieres mucho más Son siete shots ¿Uno por cada persona? No, mames No, mames ¿Cómo que siete? Es un chingo Y además esos caballitos están gigantes Nah, güey, vete a la vez No, entonces creo que prefiero orina Pero No, pero entonces la orina es de cada uno Entonces también No A ver No, así sería de que una orinada, ¿no? Bueno, pero es que Güey, es que siete shots Cada vez que toques shots Eso está muy caballito Te vas a morir Te vas a morir, literalmente, güey Jamás me he tomado siete shots seguidos Yo me acabé una botella sola, así que Le he tomado mucho a una botella Pero no sé cuánto tiempo Bueno, le Ah, no, sí le he tomado siete segundos a una botella Es lo mismo, ¿no? Yo creo que la vez que tú y yo mamás hemos tomado Creo que sí fueron más de siete shots Bueno, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí La que nos fuimos a la verga Sí, nos chingamos tres botellas, güey Sí, sí, sí Sí, yo creo que sí hemos tomado una gran catia Bueno, creo que sí La orina sería la tuya, nada más ¿A lo mejor la tomaría? Sí, la orina en vez de siete shots En vez de siete shots Depende, primero me tomaría los siete shots Y si me vuelvo a tocar, sí prefiero la orina Porque además podría de que fingirla de no hacer tanta pipí Y decir, ay, pues ya cabe, ya no tengo más pipí Ni modo que qué haga Ah, bueno, sí, güey, qué lacra Es que ya no me sale más pipí Y ya, pues que se aguante Qué lacra, güey A ver, a ver, pues tú me quieres mucho A ese güey sí llénaselo Esos son dos shots, güey Esos son dos Güey, está bien culero No, se mamaron Güey, me dio asco, de verlo Ya se vieron las lagrimitas Por lo menos es vodka, güey De que no se siente tanto al tomarlo Pero si se va a poner bien pedo, bien rápido ¿Cuántos van? ¿Cómo se? ¿Eh? No, güey No se contengan No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Ok, salud Salud Ay, primero es auxilio Mierda, güey No sé Ay, no, no Va a terminar con cirrosis el Alexis Pobre A ver, es mi su playera del Alexis O el su suétero está chido ¿Qué es, güey? Es un perro Un perro con letras cholas atrás Beguña, beguña ¿Estás bien? No No, no, no En serio No, no, no ¡Tómateo! ¡Tómateo ahora! ¡No! ¡Qué pussy! ¡Qué pussy! ¡Qué pussy, güey! Nada, se me afó, güey Es que también, ¿sabes? ¿Algún efecto secundario del vodka? Puede que no te haga que te sienta feo Pero te dan muchas ganas de vomitar ¿Sí? Sí Es que no me he shoteado vodka Casi todas las veces que tomo vodka Es como preparado Ah, sí, porque es más como en cóctel Pero sí, el vodka Maybe no te sabe tan feo o tan fuerte Pero si ya tomaste barrio Te da ganas de guacarear Sí, sí, sí ¡Dámelo! No, qué pussy, la neta, sí ¡Dámelo! ¡Oh, y le sin lo que era capaz de tomarlo! Sí, me cagué, güey Aldo, gracias por el follow Ey, Aldo Geo, muchas gracias No, si me regresó Un puero, un puero, un puero ¡Excelente! ¡Bulcher! Ay, vele la carita ese, güey Ya está muerto, güey Se ve todo mensoide No, y es que, ¿sabes qué, güey? Aunque el Alexis tal vez no sea muy bueno tomando Siento que naturalmente aguanta más, güey Por su complexión Ajá, o sea, güey El cabrón le salió barba a los 15 años completas, ¿sabes? De que el cabrón está cargado en testosterona Sí, no es tan alto Pero sí ha de pesar lo suyo, güey Sí O sea, yo creo que maybe él y Uriel pesan aproximadamente lo mismo Maybe él, yo creo que sí, está llenito de amor Sí, está grandecillo el güey ¡No malo, estás llorando, güey! ¡Ciabón! ¡Qué mierda! ¡No, pares! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey! Es una mierda Se lo están llenando de más No, se mamaron, está llenísimo, güey Entre ustedes dos, ¿quién es el que se pone a decir pura mamando? Estaba borracho Epic es más de eso, la verdad ¿De decir mamadas? Sí, así como, sí, diciendo pendejadas, güey ¡Florebitos, gracias! Sí, la neta Yo sí sé cómo detenerme, la verdad El bebote ¡Guerga, güey! El ponchagordas ¡Chupamita! ¡No! Después de esto, sí ¿Qué? El hijo a la gorda ¿Eh? A la verga, sí es un chingo Sí, güey Ya estoy peor Tú también Un poquito Güey, pues sí, güey Quinto Güey, si no se ponen pedo con eso, es increíble ¡Gracias! Salud Salud a los días, ¿no? El Epic se te machea Sí, güey Solo una vez me te machado No, pica No, pica Sí, pica Ve la mía Sí, güey Oigan, ¿dónde está Luisito Rey? Ahí, güey, en su casa No, pero de que, en qué lugar, en qué estado, en qué estado es esto, Chad Eh, en donde son todos, donde son todos los de la crew, este, ¿cómo se llama? Iztapalapa Ah, ¿es ahí? Simón Ah, nomás Qué cabello ¡Ay, está llorando! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Estuvieras en la, en la facu ¿La fama, de la facu? ¿Por qué se peina? ¡Ah, está rechazo! Esto es un reto cumplido No, falta uno, falta uno ¡La cara! ¡Falta otro! No, bro, yo siento que, güey Se chingaron la botella, estaba casi llena, güey Estaba casi llena Nah, yo siento que con lo que le sirvieron ya cuenta como siete, güey Sí, yo también Yo, yo sí se las daría ya, así, tal cual, güey Sí, es en Chiapas ¿Para qué sí, güey? No, sí, pendeja Tú primero, chupas de boca a boca Va, la gargarita No, ahí está Bueno, toma y te la paso la micha En la boca ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer, güey? Tú eres una mierda Usted es chulo de su madre con tú y su padre ¡Oh! Es como el viejo de que me replicaron de nuevo, queda todo tirado Vamos, chicos, venga, última, vamos ¡Saludos, güey! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Oh, güey! ¡Eso, señor! ¡Un aplauso! ¡Bien confinido! Se pasaron de ver, güey ¡Ah, qué horrible, güey! ¡Besos! 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 Ese güey se va a dar un beso, güey ¿Quién de los dos es el viejo? ¡Besos! 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 Oh, la lonjita, güey. Fue en el costado, güey. Oh, qué feo. Creo que son dos. Oh, no, verga. Sí, son dos giradas. ¡No de perra! ¿Cuántas partes quieres? ¿Qué le ha tomado, güey? Este güey está bien borracho, güey. ¿Qué le va a dar? Ya sabe, ya sabe. Mira esa posición. ¡Oh, güey! ¡El roso! Tiene una carita. Ah, tiene una carita. Pensé que la había rozado. ¡Hijo de tu puta! ¡Ah, qué lacra! El borracho. Espera, espera. El borracho. La familia es primero. ¡El grano! ¡Tiene un grano! ¡No mames! Calcúrdate. Dale en el culo, güey. No te lo levantes. ¿Cómo se puso, güey? Ya está bien borracho. Sí, calcula el aire un poco más hacia abajo. ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡No mames! ¡Ay, güey! Ve cómo se le dobló la pata, güey. ¡Ah! Ve ese tiro, güey. ¡No mames! ¡Oh! 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 Y es que eso se junta con más el pantalón. O sea, el contacto fue... ¡Ah, güey! ¡En seco! ¡Oh! 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 Le dio el brazo, le dio el brazo. Le rozó. Así. ¿Cuántas faltan? ¡Una más y ya! ¡Cinco! ¡Todo es el último! ¡Ya se ve el último! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¿Dónde? ¡Ah! ¡En la espalda! ¡Uy! 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 ¡Ahí sí le habrá dolido un vergueral, güey! ¡Uy! 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 ¡Los tres que le pegaron aquí le dieron donde mismo, güey! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Déjenme al viejito! ¡Uy! ¡Tiro a la viejito! ¡Uy! 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 La promo del McTrio allá atrás, güey! ¡Manchara verga! ¡Pobre cabrón, güey! ¡No mames, güey! ¡Todo menos rapada, güey! ¡Pobrecito el Uriwey! ¡Ayuden al anciano! ¡Beso! 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 ¡Beso sí solo, güey! ¡Está fácil! ¡Horiles! ¡Pero a mí no me da cosa, güey! ¡Así me chingo en shock, güey! ¡Sí, güey! ¡No me da cosa, güey! ¡Al chido no me da cosa, güey! ¡No, a mí sí me da mucho asco! ¡Wow! ¡Buenas! ¡Fase 3! ¡No, pero aparte el Mau es bien saludable, güey! ¡Si es su propio miado! ¡De que... ¡Pues le ha de volar verga bien cabrón, güey! ¿No? ¡Pero es que al igual son miados, güey! ¡Son desechos de tu cuerpo! ¡Vean, si yo fuera Mau, no me daría asco tomarme mis miados! ¡Pero qué tal que ese día tomó café antes de miar! ¡Sí, güey! ¡Es que Chad, neta! ¡La... ¡El café es horrible, güey! ¡Hace que... ¡Que tú! ¡Que tus miados huelen bien fuerte, güey! ¡Y así, güey! ¡Así de esas... ¡Asqueroso! Imagínate, ¿qué saben si tomaste café? ¡Nah! ¡Sí! ¡Nuestro amigo Mau va a mear en un vaso! ¡Van a grabar como mea! ¡Y yo sí tomo mucho café, güey! ¡Para asegurarse de que no haga trampas! ¡Y se va a dar el shot! ¡Oh! ¡Algo bien! ¡Algo rico! ¡Algo bello! ¡Algo vierno, mi compañero! Bueno, nomás tiene que mear un shot, por lo que... ¡Ah, sí! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡A la venga! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ahora! O sea, concluyamos a mear! Yo creo que lo que más me haría asco es que está calientito. ¡Ah, a mí también! Eso es lo que más puto perro asco me daría, güey. ¡No mames! O sea, creo que me daría asco tomarme cualquier cosa que esté así de calientita, güey. ¡It's banco! ¡Uy, no! ¡Qué coquilla de piña, güey! ¡Se va a desear! ¡Wey, pero es que si me acompañan todos a orinar, no voy a hacer pipí! ¡Ah, sí! ¡O sea, no podría, güey! Que nomás lo vea uno ya, güey. ¡No, nadie! O sea, yo solito. ¡Ah, ok! Que me miene el hocico el mago. Mejor nada, güey. ¡Oh, se está haciendo bien un cabrón, eh! A ver, mi Maurín. Ya lo veo. ¡Este cabrón! Bueno, vamos, écheme el vaso. ¿Qué está haciendo ahí, muchachos? ¡Oh! Está oscuro, bro. Está oscuro. A ver, a ver. Es de diabético. ¿Y cómo no te da asco tomarte el cum? Bro, me daría mucho menos asco tomarme mi cum que mis miedos. Por dos. Literal. Bueno, grabe. Porque el cum sí se puede comer, güey. Y es bueno para el cabello. A ver, a ver. ¿A qué huele? Algo bien. Está muy café, güey. Está muy café, güey. Está muy colorada, güey. Y habría un cigarrillo ahí metido, ¿sabes? Échale. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Imagínate que... ¡Ah! ¡Traga, traga, traga, traga! Está temblando, bro. Está temblando. ¿Qué mierda? No, no, no. Es que es este coche. ¡Un aplauso, señora Sini! ¡Bravo! ¡Acerca el bote! ¡Acerca el bote, por si acaso! Nada, estoy bien. ¿Sí? ¡Bro, sí se lo pasó bien fácil! Nah, demasiado sigma, ¿eh? Se puso muy ético. Ni siquiera le dio arcada, ni nada, güey. ¡Eso es un fucking man! ¡Dú lo vuelvan a besar en un mes! ¡Oh, sí, güey! ¡No, qué puto asco! Güey, ¿sabes pensado que cuando mamás un pito tienen restos de ñaos también? A ver, yo no me había planteado eso hasta ahora, güey. ¡Eso sí! ¡No mamás pito así! ¿Chad, usted ya nombrado pito? Yo sí, güey. No, 16 pitos. ¡Servioso, a ver! Ayer. ¡Laxante! ¡Laxante! ¡No, mames! ¡Sí tengo ganas de hacer... ¡Ay, laxante! Por eso tomen agua siempre, por si un día me toca tomarme mis miados, ¿o qué? No mames, pero... No mames, a ver, espérate. No mames, güey. No mames, güey. ¡Preguntas picantes! ¡Ok! ¡Está bien! Alguien le tenía que tocar algo fácil. ¡Váense a la verga! ¡Ah, y no lo hicieron en ese momento! Yo creo que al final, ¿no? Porque como que iban a ser los retos que son como de tomar y balazo y así, y al final los como de... ¡Balazo! Los van a balazar. Los balazos del gocha. En la pierna, sí, güey. ¡A la verga! ¡A la verga, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ah! ¡Nah! ¡Preguntas picantes! ¡Para eso mejor nada! Yo soy bien culón a la verga. Yo soy bien pego. Oye, no me ponían el dedo. Nosotros ya valimos verga. Ustedes pórtense bien, si no ya no me va a tocar como a nosotros. ¡Ay, cochino! Nosotros ya valimos verga. No le puedo hacer de que... Y ya con eso me enchilé. Pero, ¿por qué un chile, güey? Por si no contestas, tú chingas el chile. ¿Qué es su madre? ¡Ah! Le van a hacer primero a él, ¿no? A los dos. ¿Ya se lo comió? Le valió verga. ¡Ah, era más! No entiendo. ¡Oh, hijo de su puta madre! ¡Morí una de rías! ¡Preguntas! 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 ¿Preguntas mientras están enchilados? ¡Ah! No entendí. Están muy nacos. ¡Preguntas! 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 ¡Ya! ¡No vivirías de cruz! ¡Ah! ¡Era preguntas con picante! ¡Ah! ¡Qué naco! Pero, preguntas picantes, hija. Sí, yo también. ¡Por el laterónio! ¡Oh! ¡Preguntas! ¡Preguntas! Entonces, ¿cuánto fue la última vez que cogieron? ¡Hace siete meses! ¡Hace como... ¡Meso y medio! ¡No quiero! ¡Meso y medio! No me quise venir adentro, me obligaron una vez. ¿Por qué piensas de AMLO? No sé, es como un abuelo. Mi cabecita de abuelo. Que sea de tu pitón, nadie. ¿Me se enterra? A la bebé. Por favor, te ayúdame. ¿A quién te coge todos estos? ¿Dónde va? Al mao siento que tiene el culo limpio. ¿A quién te coge todo esto? ¿A quién te coge todo esto? No sé, mambo. ¡Qué chingue! Porro, aferro. No, no podrías pensar en eso. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 21. ¡Uy los ojos! ¡No, pindijo! 7 por 6, 2, 6, 2. ¿Cuál es? 25. 25. El barco está bien guapo. Y tiene un pitote, cabrón. Espera, espera. ¡Ay, ahí quedó! La Shakira. Son buen pedo, pero hay uno, güey. ¡Ay, pedo! ¿Qué hace y cuentan? No, no es cierto. Caen bien todos. Ya todos sabemos de quién está hablando, güey. ¿Tú por qué me quitas mi leche, pendejo? ¿Le están metiendo el dedo? Una vez intentaron, pero no me dejé. ¿Has mamado el culo? Que sí, creo. Sí. ¿Has mamado qué? Culo. Ah, güey. ¿Has mamado el culo? Sí. ¿Has mamado el culo? No. No. Qué culos, güey. Puro, güey. Puro, güey. ¿Ya fueron, no? Sí. Ay, güey. Ah, entonces sí fue un reto hard, güey. Sí. No, mames. Yo no hubiera podido hacer eso, güey. Yo tengo una resistencia bien débil para el puto picante, güey. ¿No aguantas el chile? No aguanto el chilote, güey. Tengo miedo. El chilorio. Solo que no me toque insultar a Dios. Abajo el diablo, arriba España. ¡Oh! Broma telefónica. Ah, tranqui. ¿A quién le va a hacer una broma ese, güey? Yo no hice nada de teléfono. Es yo más broma. Yo lo hice. Nada de teléfono porque estamos haciendo... Broma telefónica, bro. Mira. Sí, yo como Dean, yo como Dean. Quiero... Quiero algo más cabrón. Quiero algo más cabrón. ¿A poco sí, güey? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡No! Ay, güey. Casi le toca a miados, güey. Historia manchada. Historia manchada. ¡Al 9-11! ¡Hombre! ¡No te maté mi carrera ya! Güey, si hubiera estado bueno que le marcara a Rodney y decirle algo así que sentía más que amistad, güey. Güey. Yo puedo cambiar mi historia manchada a Rodney y decirle algo así que no lo ha caído rapado fuerte. Es que ya se ha tocado todas las fuertes, güey. ¿Rapada o...? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Toques, taser, 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 taser. ¡Hala, verga! ¡Sí! ¡Le vale verga! Señoras y señores, ha llegado el momento de... ¡Bro! ¡La venganza de México, oiga! ¡Es de esos tasers de defensa personal, güey! ¡Viene, señoras y señores! ¡Por todos los indígenas! ¡Por todos los mexicanos, cabrón! ¡Venga! ¡Oh! ¡Nada, quédate bien! ¡Que le diga así! ¡Vaya, chinga! ¡Denle, denle, denle! ¡Ah, son todos! Sí, pues son 7 cada quien, güey. ¡Qué cabrón! ¿Este? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué tal? ¿El? ¿El se va a pasar de ver? ¿Y el oro? Sí. ¿Y el oro? ¿Dónde? No lo agarró, no lo agarró. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí ¿Se le dio? No se oyó Siguiente, siguiente ya Ah, ¿se le dio? Está bien cabrón y sobró Así se siente un vergazo del canelo A ver, aquí Ya, que se vengan No me toques Perdón, güey Me caes bien, güey Es un cabrón, es un mierda Es un mierda, es hijo de puta No, para, para No, en la teta no, en la teta no Bueno, estoy sudando ¡Ya! ¡Joder, ya! ¡Ay, hijo de puta! Tocó un nervio No mames Es cierto que el AT es el ideal para recibir esos castigos Los castigos de choque Ajá, porque es el que más músculo tiene, güey Va, en el culo, en el culo El taser que usa el José Torres con su perro ¿Qué verga? ¿Has visto eso, güey? No Güey, tienes que ver el iceberg de José Torres, güey Es un puto naco O sea, sé quién es José Torres Pero no sé lo del Tensel Ah, güey, tiene un iceberg bien cabrón Donde te explican todas las nacadas que ha hecho, güey Es un pendejo, güey De que maltrataba bien cabrón a su perro Y luego fingió que se lo perdió Y así, güey Nada, es un naco, güey Tendrías que verlo, güey A ti te gustaría mucho ese puto iceberg Ya, que se lo metan Ya, que se lo metan Ay, 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 hola, güey Dale, dale, ya, dale, ya, dale, ya No, le diste muy poco Le diste muy poco Está bien, dale, dale, dale ¡Oh, hijo de puta! Creo que fue el que más le trajo, eh En la mano, ¿cómo podrías la mano en el... En la palma? ¿Sí? Sí Ay, güey No duele, no duele En el brazo En el brazo En el brazo En el brazo Hijo de puta Va, va ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, güey! ¡Oh! Que se te echa a buscar el tartape, güey Ya está pedo, güey No, güey, sí se lo va a follar, güey No, uno ya, Alexis, no te pases de bebé, bro Ya Aquí, 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 aquí Aquí en la pierna, claro ¿Me cago la pila, güey? Bro, es que me voy a cagar, ¿eh? Ya sé, güey El cabrón, chiquenos el taser Ya, en la pierna, en la pierna, en la pierna, dale, dale En el pipí, en el pipí ¡Alexis! Ya, cabrón Es que está bien pedo, güey Sí, bien pedo Ay, me cago en tu puta mierda de mierda Dale, bro, mátalo ¡Oh, el de Spine! ¡Oh, me está desesperando, güey! ¡Me está desesperando! Ya, mijo, ya, ya, mijo, ya No puedo, no puedo No puedo Ya, 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 ya Yo te amo la fe con mi vida, pero ¡Oh, güey! Casi le da doble, güey Pero, ¿qué se siente exactamente? Bro, está muy fuerte No sé, no sé cómo No sé cómo compararlo Le vale verga, ese video va a pesar el electrocución cuando andes más pedo, güey A la pizza Es que pinche Alexis es tipo rock Y no le hace nada el eléctrico Ese güey Es el poder del temático Es que es tipo rock Está loco Está loco Lo siento chas, mucho Pokémon Ahí sí le dolió El culo es más suave chat O el culo es su punto débil Tal vez Saluditos ángel Venga No Venga, venga Fusilamiento ¿Qué es eso? De que si lo matan a la vez De que si le dan un balazo Son de agua Eso es tan fácil Que lo llenen de miado Dale, Mau ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Dale, Mau! ¡Qué pendejo! No, hermano Una tarea, güey Un trabajo ¿Quién era? El güey que te se puso pedo junto con Alexis ¡Ay, no! ¡Qué pendejo! ¡Se dio solo! ¿Ves? ¿Sabes algo? ¿Qué? A ver, deja eso No, qué estúpido Creo que me daría más asco Que los llenaran de miado Si me los avienten Que a tomarme mi propia orina Sí, a mí también Sí, prefiero tomármela que Que me embarren de eso Sí, que miarme Sí, sí, sí ¡Qué pendejo! ¡Se dio el solo! ¡Se dio el solo! ¡Estúpida! ¡Agárrala! Que los llenen de semen ¡Era, agarón como si le cayó todo encima! Pero es castigo, ¿no? Premio, pendejo ¡Ajá! ¡Qué pedo baboso! ¡Haz, ha! ¿Qué pedo baboso? ¡Haz, ha! 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 No quiero ver. Licuado. Licuado. Verga, siento que se van a mamar. Le van a echar catsup con barbecue. Maionesa casera. Pero que huevotes. Prefiero raparme que un licuado. Me pego. Por la family. No mames, velico. Licuado. Ay, si lo que hago. Oye, siempre les toco juntos a ellos dos. Si. Ay, le va a tocar el licuado también. Ay, 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 mi chingata. ¿Qué le pasa? Fusilamiento. Insultar a Dios. No mames. No mames. Le tocó la peor. ¿Puedo usar con modín? Insulta no. No, no, no. Dale, dale, dale. A ver, chingue su madre a la madre. Qué huevos, eh. No mames, Dios. Dios, por favor, guiame. Dios, guiame. Le tocó el licuado. Van tres licuados. Ver la cotorrisa. Ver la cotorrisa. Ver la cotorrisa. Chingado, no. Bro, ese sería un castigo, güey. Ver la cotorrisa, güey. Por favor, Dios. ¿Eres mío o no? Sí. ¡Licuado! No, está truqueado, está truqueado. O sea, pasarse de verga con esos hijos de su puta madre. Yo estoy bien pedo, a mí me vale verga. Se va a pasar de verga, estoy seguro de que Uriel se va a pasar de verga. El Luisito apenas los conoce, pero ya le dimos autorización de que se puede pasar de verga. Ya me dijeron, qué pedo, güey. Así que... ¡Ah! El culo no lo va a aguantar. Güey. Güey, si mezclan leche y Valentina, me cago. Nah, va a ser una explosión, tía, rica, güey. Sí, güey. Una cebolla, güey. No, mami, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Insecticidad. De que le echa veneno. A ver, cebollita. De que le echa raid de ese que dice, precaución, no oler, güey. Ya le hice. ¿Qué es eso? Es Venom, güey. Mermelada líquida. No. Es muy leve. Mira su cerebro. ¿Qué es eso? Oh, no, qué asco, güey. Es un ataque, es un ataque. Es un ataque. El huesito de un durazno. Me da mucho asco eso. Es por la suerte. Por la suerte. Ah, cebollita. Ok, ok. Ok. Un poquito de cebolla. Ah, una de estas, ¿no? Chipotle. Chipotle. No, güey. Chipotle. A ver, eso de la cocina sube tan. Bro, a mí me da mucho asco el chipotle, güey. Aparte, como que todo baboso, güey. Los de lata son como ultra babosos, güey. Sí, está líquido. Está como mucho caldito. Sí, güey. Julio, muchas gracias. Bienvenido. No, madre. Está bien picoso. Sí pica este. ¿Qué es esa? Salsa. Salsa negra. La verdad. Chipotle con cebolla. Y ocupamos como algo aguadito, ¿no? Ajá. Leche. 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 Pinol. Pinol. Fabuloso. Please. 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 Un poco de salsa. Sí, para que agarre el sabor. Pero el chipotle en las tortas sí es good. Es que a mí no me gusta nada el chipotle, ni las cosas así como viscosas me dan mucho asco, güey. ¿A ti te gusta el chipotle? El chipotle es demasiado tranquilo. Es el que dan en Starbucks con el baguette, que es como un botecito que es. ¿Es chipotle? Ajá. Ok. Bueno, es que sí, ¿sabes qué? Huele muy fuerte. Pero es que ese chipotle viene con el chilito ese. Sí, sí, lo he visto. Ajá. Entonces sí, da más asco. Sí, trae textura así como... Ajá. Que como espeso, ¿no? Así. Ándale, sí, algo así. Ay, no, güey. Un leve de limón de pastón. Hay dos tres. Hay que echarle un poquito de... Ah, limón líquido. Un limón líquido, güey. Lo he visto, eh. O sea, lo veo de que un puesto de papas y así, pero que tengas en tu casa limón así... Está muy raro, ¿no? No, ¿ustedes no tienen limones normales, chat? Yo tengo limones así, siempre ahí. No, más bien, ¿tienen de ese tipo de limón, de que hay en una botellita? Yo no. Ajá, yo creo que la mayoría tienen limones, ¿no? Ajá, limón tal cual y hazlo partes y te lo sirves, güey. Un tóxico. Y yo les dije de quién. ¿Son los dos? Ah, un pi. Nivel cromático. Qué gracia. No, no. No sé qué sea esto, parece como limón. No, no hay una botella. O sea, sí está bien caballito. ¿De dónde sacaste? ¿Qué es eso? Pero ya, o sea, más que eso. A ver, a ver, a ver. ¿La servillita también va? Sí. Sí, un chingoso. Sí. La mitad, ¿no? Bueno. De enfermar. No les voy a juzgar. Los huevos. Pero no cualquier huevo. Entervalo. Oh. Yo sí he comprado el limón así en bote. Un video más. Bro, qué raro, güey. Pues qué pinche naco. Oh. No, qué mamones, Yuli. No le digas eso. Todavía que es de tu chat, pinche mierda. Eh, perdón, Yuli. No, pues este, la neta yo nunca he comprado. No, ni yo nunca lo había visto. O sea, lo he visto de que en puestos de papas. Sí lo he visto. Pero tenerlo en tu casa, ¿no? Ah, sí lo he visto en puestos de papas. De papas. Así que te las voy a parar y ya no me voy a dar la botella. Sí, pero es que ahí sí le echan un chico y sí tienen justificación de eso. Sabes algo, pero aún así siento que sí es muy práctico. Sí compraría una. No sé dónde vendan, pero sí. Si tienes un negocio, sí. Pero es que en tu casa, la neta, partir un limón sí da mucha flojera. Yo siempre prefiero tener el limón. ¿Sí? Sí, güey. Sí, no, siento que aparte, o sea, aparte tienen conservadores y así, güey. Como que pa' qué añadirle más mamadas, güey. Pues mira, a mí vale verga, güey. Pinche mierda, güey. No, pero me va a parar la garganta. No, Alex, ¿nos lo cogemos? ¿Qué dice? Hay que echarle un líquido para que esté más aguadito. Tengo el líquido. Esto es queso y así. No, man. ¡Bacardí! ¡Bacardí! Eso creo que no sepan. ¿Bacardí? No, porque no sepan que le pusimos un chingo de alcohol. Yo creo que ni sabrían que con todo lo que tiene, chipotle y así, no les va a... No, no les sabría el alcohol. Un chingueso. Más, más, más. Más. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Virga! Ya, ya, ya. ¿Por qué me pegó tanto aquí? Güey. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Se mamó el hijo de perra. Se pasó de verga. Se pasó de sexo. No, 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 no. No. Polio un peliculón. Es medio charlasico. No, y aparte va a quedar con ese color así naranjo. Naranjoso. Imagínate que bolero, o sea, es que buh. Va a oler a cawaba. A todos deberías de tocarle show, tío. Está todo grumoso, güey. Qué porquería, güey. Güey, huélelo, huélelo. Ese tipo de texturas es la que más asco me da en la comida. Igual es como dulce chile acá. Esos son los miados y es que son tan buenos que estaban. Güey, así se ve mi popó cuando tengo chorro. Así tal cual, chat, y así de líquido. Güey, yo prefiero tomarme los miados. Yo también prefiero. Sí, igual. La verdad, sí. La verga. Parecen mis mecos, hermano. Ve a revisar. Sí, revísate tu chilieto. Hermano, revísate. Eso no es normal, papá. ¿A ti sabías que la comida se tiene que ingerir al punto del tablo líquido? Tú eres un pedero. Yo solo quiero dejar claro que estos cabrones, los cámaras, nos dijeron que tiene camarón, pero que no es del mar. Ah, cabrón, ¿qué es eso? O sea, ¿le echaron un chilito vivo? Ah, caray. ¿No hay algo que salió del mar que está aquí adentro? No, dicen que... Una mierda, ¿no? Solo diganme, ¿chopearon algo? Oye, ¿en Chile? ¡No, callados! No pregunten. Voy a probar la cookie. Y no tiene nada de malo. ¡Maravilloso! 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 Le va a valer verga. ¡Cabro ya, por favor! Estos cabrones. Prefiero que todos me hagan un gangbang. No mames, cabrón. Es que tienes premio, güey. Es castigo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal les quedó? Sí les gustó. ¡Maravilloso! 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 ¿Qué tiene en la cabeza? O sea, es que solo piensa que tiene horchata con valentina, chipotle, jugo de limón y bacardí. Y... caspa de Muriel. ¡Uf! Sí le gustó. Sabe culero, pero no tiene nada. Camarón son cucarachas del mar. ¡Ah! ¿Le echaron una cucaracha? Ah, no le echaron. Nada, no. Fue como para mamar, ¿no? A ver, ¿puedo agregar? Ah, le echaron queso también. A ver, una galletita para que... ¡No! ¡No, toma! ¡Uy, no le tomes, no le tomes! ¡Nah! ¡Nah! ¡Me lo trago bien, bien, bien! ¡Me lo trago bien, pues! ¡Aaah! ¡Basta y yo la té! ¡Ah! ¡Delicios! ¡Fío, eh! ¡Oh! ¡I am Asturri! ¡I am Asturri! ¡I am Asturri! ¡Havin! ¡Mai! ¡Bro, qué puto asco! ¡I am Wheat! Y Nata, ¿quieren que veamos la sesión de Nata? Ahorita la vemos. ¡Delicios! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dale, dale, dale! ¡Comparte! ¡Ah! ¡No, bro! ¡Qué puto asco! ¡Una delicia! ¡No, no, no! ¡Alguien le echó pelos de sus dedos! ¡Alguien le echó pelos de sus dedos! ¡Oh! ¡Oh! No le echaron nada. He probado millones de restaurantes y ninguno. Ah, ese cabrón no está mal. Y se lo termino, ¿no? Ay, güey, no. No, güey, no. Güey, ¿sabes a qué me dio un flashback horrible eso? ¿A qué? A Two Girls One Cup, güey. Ay, cállate, güey. Hace años, güey, yo creo que jamás en toda mi vida había visto algo que me recordara a Two Girls One Cup, güey. Jamás. Creo que es la primera vez que algo me recuerda a Two Girls One Cup. Es que sí parece que tenía caca en la boca. Es que sí hay una escena de Two Girls One Cup que literal así es, güey. No mames, qué perro asco, güey. Nah, güey, él tiene un problema, ¿eh, chat? ¡Cállate! Perdón, chat. Pues nunca hay visto el video, no lo veas. Historia de IG. Fácil. ¿Pero qué será? Fácil. Venga, gracias Comodín, comodín Comodín, comodín Comodín, comodín Sí, o sea, ¿cómo están? ¿Quién a la otra también le tocó fácil? Hay que buscar un político local así Uno de aquí local y decir Yo tengo el apoyo de A ver, ¿qué más se puede unir este cabrón Con una historia de ingeniería? Sí, no puede hacer mucho Dije que tiene sitio en el camión una gorda Que se hace que encabronadísimo Porque una gorda te estorbo Sí, pero tienes que verte muy encabronado Y decir, gente viene envergada Porque una puta gorda Y recalcan la gorda A la verga Sí, pero a ti no te fundarían ni de peda Ya, o sea, aunque fueras famoso Ya te hiciste como una fama de decir esos memes Sí, modo serio Que transa, ¿cómo están? Hoy sí quiero literal explayarme En una cuestión que hoy me tocó En el transporte público Una pinche gorda Estaba sentada en el lugar Y cabíamos los dos perfectamente Pero también se desparrame Así como estoy gorda Me enorgullezco Y no me dejó Literal, me senté con media nalga Bueno, pues se soltó más Por no hacer ejercicio, pues O sea, es esa gente que traga y traga Me cayó muy mal, la neta Y no tenía nada en contra de eso Si no fue esa pinche gorda Que sí, la neta Me arruinó mi estancia ahí en el micrófono Ya está No fui yo, hijos de perra No fui yo A la verga El epic Sí, güey Pinche gorda Bueno Después de los orines ¿Qué puede ser peor? No digas eso No digas eso No digas eso ¿Qué puede ser peor que los orines? A ver, los insurrades El licuado El licuado sí está muy cabrón El licuado sí está peor Broma telefónica Broma Broma Márcale a tu ex, ¿no? Acá Bueno, bueno Hola Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo tranquilo ¿Te agarré haciendo algo? No, ¿qué pasó? Me pasó algo raro Y la neta no sabía como con quién hablarlo La verdad Y no se me ocurrió como a quién más marcarle Ok ¿Pero seguro que estás bien? Sí, yo sé, sí estoy bien Pero pues más bien me saqué de onda pues En estos días Pues tuve acá pues relaciones, ¿no? Con una chava Siento que no, como que no me excitan las mujeres O no me gustan las mujeres Y aparte, o sea Bueno, y es que aparte Le marcó a Miranda, güey Que si es una persona que si le dices eso Probablemente sí te apoyaría Sí, te tome en serio Te tome en serio, güey No, mami Ahí, en medio como del... La verdad, la sí es bien walsam, chaval ¿Lo broma? O sea, quería hacer como lo de Me quiero un dedo y así Pues antes yo ya lo había intentado Y no me había gustado, ¿no? Pero... Hola Siento que esta última vez Como que sí sentí Diferente, vaya ¿Nunca has tenido una experiencia con un vato? No, nunca Pero... Me ha pasado O sea, así acá entremos que... O sea, ha habido amigos que... Así, luego cuando estamos a solas En mi casa o así Pues sí... Pues sí, este... Me llaman la atención, ¿no? Sí, sí me gustan más o menos Pero creo que es algo más De explorar tú solo Y decidir si sí o si no O sea, darte cuenta Si sí te gustan o no te gustan ¿Sabes? No importa O sea, que yo siempre Supe que también me gustaban Las morras, por ejemplo No importa Pero es que ya la van a quemar También a ella, güey No, no, no Es que una morra Dije, oh, sí está bien verga O sea, sí me gusta El combo completo No solo me gusta físicamente Que me gusta sexualmente también Entonces, como que es más por ahí Pero yo siempre lo supe Que me atraían Porque a mí era solo como Uy, creo que admiro mucho A esta morra No, bro Es que la están quemando a ella, güey No, pero... No, no, no Pero eso según yo Sí se sabe de ella públicamente, güey Pero es que como que Le está contando más de compas, ¿sabes? Sí, sí O sea, va a quedar peor Porque ya se está abriendo con él, güey Ajá, güey No, bro Creo que sí me gusta su cara, ¿sabes? Sí Es que yo me sentiría mal, güey Bro, yo lo dejaría ahí O sea, yo preferiría quedar como gay Con ella Que decirle Bro, es una broma Ajá, sí La verdad, sí, güey ¿Tú crees que...? Es que es bien walsom La pinche Miranda Es bien como... ¿Cómo se dice? Como muy noble, güey Sí Debería como seguir Como experimentando O viendo qué rollo Pero, o sea, es que a mí Pues, o sea, la neta Igual y no O sea, lo que yo quiero Pues no es como un dedo O sea, sí me gustaría como Calarle con un vato Una verga en su vuelo Le voy a calar Y a ver qué Ah, sí lo voy a dejar ¿Qué tal? Porque, pues, tío Ya le calé yo solo Y pues sí también Y pues, la verdad, sí Sí me gustaría ¿Esto es una prueba, Fabricio? No Estoy De hecho, sí Ah, ok Mira, la hizo bien Porque lo dedujo al final, güey Si se lo hubiera tenido Que decir, güey Siento que si hubiera estado Más, güey Uy, qué bueno, güey La neta, qué bueno Nada comparado Con los putazos De mi jefe, güey De ahí son dos veces El mismo puto chiste, güey No, son bloopers Ah, ok Que se compre uno Ángel a la vera Y con usted más valioso Usted vale más Eh, es que mi vino Ya esté Ah, ok Yo no sé 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 Bro, el Luisito Tiene dos placas De las antiguas, güey Sí Qué épico ¿Vale el dolor De la regla? No, güey Te va a subir más No, no, no No cargas Bien alterado En serio Esas son nuestras dos opciones Las ocho y la otra pendeja, ¿no? Es nueva Es que todavía no hay un proceso Es que no está acá ni güey No digas más Pero hubiera estado bien margen Que todos estuvieran bien pedos En la grabación Sí No, sí Pero es parte del efecto Sí Me va a hacer chistes de la Lexis Y es buenísimo Cuando avienta a alguien Sí, sí, lo No, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí Estoy bien pedo Este sí está bien pedo Yo soy bien culón a la verga Sí, sí Sí, está bien culón Ah, sí No, güey, qué puto asco No, güey, qué puto asco Sí, porque calificante se contrarresta Este cabrón Vas a ser tío güey What? ¿Cómo que vas a ser tío güey? No mames, gitien No mames Écheme vaso ¿Qué estás haciendo? Bueno, limpia parla Cállale, ¿cómo estás? ¿Qué? 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 ¡Pero puto Alexis! Es un culo que haces para el casting Entonces vamos a por las firmas Ay, de puta chiste Mira, mi ven 17 Digamos ¿Qué? 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 Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Ya me amarraron No mames Neta No, ese bebeto Va a estar cabrón Va a estar atómico Nah, estás mamando bien cabrón Mi de pedo Mi de pedo Es que güey Mi frente se va a... Mira güey Oh my god Lo que Pueblo tiene de frente Yo lo tengo de entrada ¿Qué? Mucho, mira Yo el que tengo que tres No lo voy a amar Si cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo hizo el ratatuto? ¿Le comoco? Ah, ok La vida de un crimen boy No, no güey Qué asco Algo, no quería estar en mi garganta No, había hecho En tu huevo En tu guapas En tu guapas Que? ¿Qué? Ah cabrón ¿Qué fue? ¿Cómo? Mira la cara Como fin La verga Es un tatuaje De amistad de que no se habían visto en mucho tiempo. Qué rico. Sí, mamá, no le mande un beso. Está abrazando, después de mucho tiempo. Está volando. Tú, ¿vos viste? ¿Dónde está su hijo? Está viendo. Está viendo. ¿Quién está dentro? Su hijo. No mames, en la bolsita, güey. No le sabe, bro. No le sabe, güey. Hagan esa posición ustedes. El Sergio va a tener, pero, un estacionamiento. Bro, yo tengo una, tengo un puto cine en mi frente, güey. Esquivir, eres perfecto que nadie te venga a comprar. Oye. ¿Ballos oyes o esquivir? Estoy encima. Lo que va a pasar es... A ver, me apretó lo que pasa. ¿Está bien? Tiene mano. Oh, sí vomitó, güey. ¿Qué te pasa, tío? Oh, su culo. Oh, qué rico. Nosotros somos tan estéticos que hasta nos comemos. No, sí tiene el culo muy moreno, regresa, güey. ¿Tiene el culo muy moreno? Muy, muy moreno. Sí está muy moreno, güey. ¿Qué te pasa, tío? Sí está muy moreno, güey. Nosotros somos tan estéticos. Oh, sí está muy moreno. Siento que Alexis debe de tener como esos culos perjudidos. De que si están de que bien morenitos, está a nivel negrito, güey. Sí, 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 sí. Amigos, ya acabó el video. ¡Aplausos! ¿Por qué se encuerda ese güey? De verdad, muchas gracias. Se fue un spy. Estuvo bien chido el video, no mames. Sí se pasaron de verga. Pero, o sea, acá estábamos. Se ve bien cholo. Se ofrezca, cabrón. Me gusta su barrio. ¡Arriba la morena! Lo mejor fue que no tuvieron que insultar a Dios, chat. Se salvaron del peor castigo. El infierno. Y luego Luis va a tener que venir a Puebla. Perdónenlo, está borracho. A estar en unos retos con nosotros acá, bien ricos en Puebla. ¿Suena chido? ¿Se van a jalar a Puebla o qué? Sí. ¿Se la van a jalar en Puebla? ¡Tan cabrón! Me gusta mucho eso, güey. Que sí surgen como colaboraciones así entre canales que a lo mejor no son como muy conectados. Me gusta mucho, güey. Muy conocidos. No, güey. Como que no se relacionan tanto esos dos canales entre sí, güey. Siento que se comparte audiencia que no se compartía antes, güey. Sí. Está perro. Y pues bueno, pues gracias, güey. Gracias, Luisito. Y el otro, güey, que no sé cómo se llama porque no dijo su nombre en todo el momento, güey. Pero por el video, güey. Y una reacción. Elbrecer. De grapa, güey. Elbrecer se llama. Elbrecer. Elbeser. Elbesador. Elbesador.